Mi corazón, mi taicero, mi herdero y un ADN amarillo, mi pasión, ahí ya está la avenida, mi amor, mi taí la escola de mi corazón, mi taí la escola de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Viva la misión! ¡Gracias! 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 Quiero bailar en este paraíso Con muchas ganas de querer vivir Un año se los fue No sé si saben que estamos bailando en el año dosis En este año mi traición Al paraíso no nos llevó Quiero que canten conmigo esta canción Y grite en mi traíso de mi esponjón Baila, baila, salta, salta En este mundo es carnaval Tira la nieve, ponerte un poco Estamos todos locos que vivan carnaval Ahora sí, ahora sí En esta taquita vamos mi cariño En lo que siento es el gusto Es aliento, eres un sentimiento Vamos mi traí En este año mi traí cambió Y al paraíso no nos llevó Quiero que canten ya conmigo esta canción Y grite en mi traíso de mi esponjón Baila, baila, salta, salta En este de todo es carnaval Tira la nieve, ponerte un poco Estamos todos locos que vivan carnaval Ahora sí Vamos mi traíso de mi esponjón En esta taquita vamos mi traíso de mi esponjón En este de todo es carnaval En este de todo es carnaval En este de todo es carnaval Vamos mi traíso de mi esponjón Para alegrar el carnaval Hace toda la más que gana De ponerle alegría, cariño y simpatía Que te hagas suspirar A la alegría del carnaval Y si quieres vivir Hay que ponerle negación Que amor habrá comparsa Tu no se me traí Pensaré que el amor es Quieres en un corrido De tanto corazón escribiendo el amor Pensaré que el amor es Cuando nos conocimos Amor de mi pasión Amor de mi mierte ¡Hay amor, hay amor! ¡Hay amor! ¡Hay amor para el vida! ¡Hay amor, hay amor! ¡Hay amor y felicidad! Ay amor, ay amor, de carnaval, ay amor, ay amor para bailar, ay amor, ay amor, de carnaval, ay amor, ay amor, ay amor, para bailar. ¿Qué la pasó ahora? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!